Música ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! Música ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! Música Ya No hay más que hacer Ya No hay Pero Tú Sana y yo aprendo La manera De olvidar Y cada vez Que me acerco Vuelvo al mismo lugar Creo que es el momento De bailar Vos con tu movimiento Yo en mi propio lugar Vos con tu sentimiento Y yo que quiero otra despertar Bailarín De los ensueños Quiero Verte brillar Bailarín Bailarín No tengas miedo Baila Tu soledad Música 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 Bailarín 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 Argentina Nos bailamos para un lado Para el otro Y soy una navegante Soy una perla en el mar Soy una balsa perdida Que nunca puedo llegar Soy la lunita costera Que te ha venido a besar Yo confondo, yo te ando Nada me hace nombragar Y no me tocan los rayos No me moja el temporal No me pidas que te olvides Ni me pidas regresar Soy la lunita costera Que te ha venido a besar Yo confondo, yo te ando Nada me hace nombragar Deja de pensar Deja de llorar Déjate llevar Por esta explosión que nos va a cantar Deja de pensar Deja de llorar Déjate llevar Y la rebelión nos va a iluminar ¡Llámame! Y déjate que yo te toque Con mis ojos Déjame que yo te jure Invitándote a bailar Soy la lunita costera Que te ha venido a besar Toco fondo, yo te ando Nada me hace nombragar Y no me tocan los rayos No me moja el temporal No me pidas que te olvides Ni me pidas regresar Soy la lunita costera Que te ha venido a besar Toco fondo, yo te ando Nada me hace nombragar Y dice Deja de pensar Deja de llorar Deja de llevar Por esta explosión que nos va a cantar Deja de pensar Deja de llorar Deja de llevar Y la rebelión nos va a iluminar ¡Vete a lo más! ¡Vete a lo más! ¡Vete a lo más! Métalo más con ese bombo ¡Arriba! Deja de pensar, deja de llorar Déjate llevar por esta explosión que nos va a quemar Deja de pensar, deja de llorar Déjate llevar y la rebelión nos va a iluminar ¡Ale, ale! Deja de pensar, deja de llorar Déjate llevar por esta explosión que nos va a quemar Deja de pensar, deja de llorar Deja de llevar y la rebelión nos va a iluminar Deja de pensar Deja de llorar ¡Ay, bailate un chamamé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Canción de nuestro nuevo disco ¡Muchas gracias! Si quieres pelear, entrena conmigo Cuando la noche cae, yo ya amanecido Se están cumpliendo todas las profecías Mientras suena la lama, ya crucé la vía Yo ya vengo desde la orilla azul Quiero saber de dónde vienes tú Que no me quema la barrera ya Nada me frena ya Si quieres bailar, para eso he venido La pista se ha vuelto a mi lugar preferido Apague esa vela, que ya es mediodía Sube la presión y que la fiesta siga En mi bolsa hay una fiesta de malicia sin prender Traigo fuego, traigo mecha Y el corpiones de papel Por más yo siempre vengo, por más Por más yo siempre vengo, por más Por más yo siempre vengo, por más Por más yo siempre me estoy quemando Lo demás ya lo sabrá ¡Ah! Y si quieres bailar, para eso he venido La pista se ha vuelto mi lugar preferido Apaga esa vela, que ya es mediodía Sube la presión y que la fiesta siga En mi bolsa hay una pizca de malicia sin prender Traigo muero, traigo mecha Y escorpiones de papel Por más yo siempre tengo por más Por más yo siempre tengo por más Por más por dentro me estoy quemando Yo te pasa a los atras Por más yo siempre tengo por más Por más yo siempre tengo por más Por más por dentro me estoy quemando Yo te pasa a los atras Por más Yo siempre vengo por más Yo siempre vengo por más Por dentro me estoy quemando Lo demás ya lo sabrán Lo demás ya lo sabrán Así que con mucho amor para ustedes Esta canción que dice Y yo no bailo la cumbia Abandono el suelo Y me entrego al aire que vas dejando Yo me convierto en tu deseo Yo no rompí el cristal Fue la luna roja, la loba en celo Fueron tus dedos que me tocaron Y se volvieron Viene de ti, viene de mí Viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Viene de ti, viene de mí Viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento En San Fernando Fue un poquito Fue lluvia seca No fue delito No fue delito Y que no necesito a nadie Yo te preciso Dime que no rompiste la madrugada Que no te fuiste Que despertar la próxima vez No será tan triste Viene de ti, viene de ti Viene de ti, viene de mí Viene del viento Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Viene de ti, viene de ti, viene de ti, viene de ti No miento, es un sentimiento No digas siempre Viene de ti, viene de mí, viene del viento Lo viento es un sentimiento Que es un sentimiento Lo viento es un sentimiento Oh Dios ¡Gracias! 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 Yo soy de nadie y eso me gusta No me arrepiento, no me arrepiento Floto en el aire y eso me gusta No me arrepiento, no me arrepiento No me arrepiento, no me arrepiento No me arrepiento, no me arrepiento Y la verdad la sé yo, pero no la digo El amor de los dos se quedó conmigo La soledad me enseñó esta vez Que es mejor flotar en el río No me arrepiento, no me arrepiento La, 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 la Ya estoy muy bien, no necesito nada Ya estoy muy bien, me siento bien así La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy muy bien, no necesito nada 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 Me siento bien así ¡Muchas gracias! A la vuelta de casa, me encontré con mi abuela A la vuelta de casa, ahí me encontré con mi abuela Yo andaba dando vueltas, llorando mis tristezas Andaba dando vueltas, y vueltas, y vueltas Y nomás ya me abrazó, y me dio su receta Y nomás ya me abrazó, y me dio su receta Me dicen que la pena, la cura con alcohol Me dicen que la pena, soy cura con alcohol Y a ver, a ver, a ver, a ver, si tienes razón A ver, a ver, a ver, a ver, si cura alcohol A ver, a ver, a ver, a ver, si tienes razón A ver, a ver, a ver, a ver, cintura y color ¡Bésale! A la orilla del río me encontré con mi madre A la orilla del río, ahí me encontré con mi madre Yo andaba dando vueltas, saltando entre las piernas Andaba dando vueltas y vueltas y vueltas Y no más ella me abrazó y pidió su receta Me dice que las penas las curan con alcohol Me dice que las penas se curan con alcohol Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si tiene razón A ver, a ver, a ver, a ver Si cura el color A ver, a ver, a ver, a ver Si tiene razón, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si cura el dolor ¡Vézalo! ¡A ver, a ver, París! ¡Cómo cura el dolor! Y el cuero dice Si tiene razón Si cura el dolor Si tiene razón Si cura el dolor ¡Vézalo! ¡Muchas gracias! Señora que será Señora que será Señora chichera de melguito Yo le pagaré más luego Cuando la tierra me dé calor Y se hayan pasado los aguaceros Duele a la noche de un farolito De un farolito de hierro Suena en el viento que mi destino Es solo cantar Señora chichera 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 Suena del viento con mi destino y solo cantar señora Cicero 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 Y me he venido, me he descontrolado Me he estagnado con el alma que me ilumina Tumbea, ovina, corrida se la fina Y una leve, leve meforia Cambio, no hay mañana, no hay promesa No hay un mapa sobre la mesa No hay nada, señora Cicero En un trago de su veneno Después le pago Colfrida en la NBC — Así — Si Solino el verón era perrenar ¿Quién sabe el futuro de mi cara? Y desde Buenos Aires, Argentina, Polesia García en Percusión. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!